... Nosotros llevamos aquí en Leganés 12 años, nos mudamos de Madrid hace 12 años al Político Industrial Butarque y hace dos meses que estamos aquí en el Parque Tecnológico de Leganés. Es tiempo de felicitar y agradecer a Radiotrans, a todo su equipo humano, esta apuesta por Leganés y lo bien que les va en estos periodos de crisis, que estamos todos prácticamente con el agua al cuello y ellos dicen que les va bien. Con respecto a la creación de empleo, yo creo que los motivos por los cuales hemos creado empleo ha sido salir al exterior, que nosotros generamos aquí lo que es la ingeniería de todo lo que hacen nuestras filiales y tenemos centralizado también lo que es el área de marketing y comunicación. Es una empresa que invierte, que cree en el futuro, es una empresa que innova y que gasta dinero en innovar para mantenerse en la punta de la tecnología y poder ofrecer servicios innovadores. Hace 12 años decidieron apostar por el mercado exterior, decidieron exportar, decidieron buscar clientes fuera de España, en países no fáciles, donde había mercados que tenían potencial y gracias a eso precisamente estamos aquí hoy inaugurando esta sede, porque es una apuesta que ha funcionado. Tienen seis filiales ya en el extranjero y yo creo que eso son palabras mayores, aparte de ser la empresa líder en el sector en España. Aproximadamente dos tercios de nuestro negocio está en el exterior, pero dos tercios de nuestro personal está aquí, hay una relación inversa, estamos hablando en torno a unos 50, todos fijos y no tenemos ningún empleo de trabajo temporal y además apostamos por eso.